Buenas tardes a todos de la comunidad de Santos, Simón y Judas. Ah, les quiero enseñar que ya hemos empezado las renovaciones de nuestra parroquia. Ya ven que estas bancas no están, estas ya están listas para llevarse y el órgano está cubierto para protegerlo de daño durante la construcción. Es extremadamente emocionante. También les quiero avisar que a consecuencia de la renovación vamos a tener misas en Smith Hall, en el salón de Smith Hall. Las misas van a tener el mismo horario, el mismo horario de misas. Pero este espacio es mucho más pequeño que este. Así que les quiero avisar de dos cosas. Primero, en el salón no tenemos la oportunidad de hacer sana distancia. Entre las bancas y los asientos, porque ya es mucho más pequeño que la catedral. Entonces, de eso quiero que lo sepan. Y sé que para algunos eso no está bien y no se preocupen. Si eso es una gran preocupación, eso lo entiendo muy bien. Gracias a Dios tengo muy buenos hermanos sacerdotes por aquí que quizás pueden tener más sana distancia. En el salón no vamos a tener sana distancia. Segundo, las mascarillas. ¿Qué vamos a hacer con las mascarillas? A causa de no tener sana distancia, es muy fácil decir, vamos a tener que requerir, van a ser requisitas mandatorias las mascarillas. Excepto, vamos a tener dos opciones. Digo, los domingos vamos a tener una misa sin mascarillas. Esa va a ser la misa de las 11 de la mañana. Las mascarillas van a ser opcionales solamente en la misa de las 11 de la mañana, los domingos. En todas las otras misas, incluso las misas en español de 1 y 5, las mascarillas van a ser mandatorias. Durante la semana, misa diaria. La misa de las 8 también va a tener mascarillas mandatorias. Pero vamos a tener la opción de la misa de las 6, 15 de la mañana, mascarillas opcionales. Allí tenemos las opciones. Este es un momento muy interesante. Hay muchos cambios y nadie está experimentando algo así en nuestra historia. Así que, vamos a tener que evaluar cada semana. Si notan cosas difíciles o si tienen ideas, llamen a la oficina. Vamos a tener que seguir adelante y ajustando. Pero por lo pronto, ese es el plan para este fin de semana. Dios los bendiga. Los veo pronto. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.